¿Qué es la ciudad de Por la Mar? 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 El Puerto Crucero de la Mar es una empresa privada donde la alcaldía de Mariño participa y tiene 25% de acciones. Es decir, todos los porlamarenses, yo como porlamarenses, tengo acciones dentro del puerto de la Mar. Y quiero estar aquí, quiero hablar de este caso no como dirigente político, no como primero justicia, sino como dolientes de Por la Mar que nos están vulnerando el derecho de desarrollarnos socialmente, de crecer como ciudad y que lamentablemente nos están castrando de tener unas oportunidades de progreso para Por la Mar. Lamentablemente, y de verdad yo quiero hacer un llamado al gobierno nacional, esto es un proyecto que de hecho está siendo financiado por el Banco Industrial de Venezuela. Esto es un proyecto que el mismo presidente de la República lo ha visto con muy buenos ojos, lo ha dicho que ha querido inaugurarlo en los distintos a los presidentes. Cuando ha habido Margarita, aplaude el puerto de la Mar. Y vuelvo, insisto, hablo por los porlamarenses como ciudadanos. No conozco los empresarios del puerto de la Mar, sino hablo como porlamarenses, porque se está parando el desarrollo. Vemos lamentablemente cada vez que se cambia un cargo de la vicepresidencia, del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, del Ministerio de Ambiente, de cualquier organismo, simple y llanamente todas las actuaciones quedan como nulas, porque pareciera que las instituciones no respetan ya lo que está en oficio, sino que al venir un nuevo cargo todo cambia. Y vemos con preocupación como por falta de voluntad política un puerto de cruceros que ha dejado de percibir, por lo menos desde el año 98 hasta la presente fecha, más de 300 cruceros por año, por lo menos 2.700 cruceros. Estamos hablando aproximadamente de más de 5 millones de personas que han dejado de pisar por la mar, que han dejado de dejar divisas y buscar desarrollo por la mar. Estamos hablando aproximadamente de 500 millones de dólares que se ha dejado de percibir en por la mar y de beneficiar, de generar empleos directos, más de 7.000 empleos directos. De que ustedes sepan muy bien, el puerto de la mar está en pleno casco central de por la mar, donde estaba anteriormente el mercado de por la mar. Antes de quedarse en ese proyecto ahí, parece ser que otros inversionistas, anteriores a ellos, querían construir un puerto de cruceros en la parte de Valdés. Y esa asociación de pescadores dijeron que ahí no debería hacerse. Más bien, ellos aconsejaron y dicen que donde no hay caudal de sardinas es justamente frente al mercado viejo de por la mar. Eso lo dijeron la asociación de pescadores que hoy está negándose a ese hecho, a esta propuesta, donde las demás asociaciones de pescadores están de acuerdo. Existen, además de los 35 consejos comunales, más de 600 voceros que están apoyando el puerto de la mar. Todas las fuerzas viven del municipio apoyan el puerto de la mar. Entonces vemos con preocupación que una vez que el puerto de la mar tiene toda la permisología, tiene todo establecido, vemos lamentablemente cómo existen influencias políticas de personas que no son dolientes de por la mar, sino simplemente quieren beneficiar a grupos particulares. Yo estoy seguro que el Presidente de la República aprueba este proyecto. Yo estoy seguro que muchos ministros están engañados y han sido manipulados por ese grupo empresarial. Nosotros desde aquí, de verdad como ciudadanos por la marense, queremos exhortar al Gobierno Nacional en ánimos de realmente beneficiar a los chavistas, a los no chavistas, a los que nos quieren, a los que no nos quieren, simplemente por el beneficio de un pueblo que está esperando y está esperanzado por el progreso. Queremos exhortar al Presidente, queremos exhortar al actual Ministro de Infraestructura, queremos exhortar al Presidente del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos actual, que sé que tienen buena voluntad, hermanos, vamos a trabajar por el pueblo de por la mar. No politicemos esto, no permitan que hayan dirigentes en Margarita, dirigentes políticos, que lo que menos están pendientes es del beneficio del pueblo. Entonces, vamos a responder, vamos a darle a permisología. Y que estoy seguro que el Presidente de la República seguramente no sabe de lo que está sucediendo. Y por lo tanto, de aquí pedimos formalmente que se investigue por qué hay omisión, por qué no se responde. Esto es un proyecto endógeno, esto es un proyecto social, esto es un proyecto de progreso, esto es un proyecto donde involucra todas las asociaciones, las cooperativas, los artesanos, los pescadores, toda la fuerza viva del municipio, sobre todo, va a lograr el progreso popular, va a lograr el saneamiento de por la mar. Y que de verdad, sin color político, sin color político, queremos unir esfuerzo, queremos trabajar por todo por igual. Ya basta de estar mezclando la política en lo que es el progreso de cualquier ciudad, ya basta. Queremos trabajar, queremos trabajar sin distinguo de ningún tipo. Queremos ser funcionarios públicos, funcionarios públicos que le sirvan al chavista, al no chavista, al que nos quiere, a todos. Gracias. 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 Gracias.